El 9 está haciendo aquí. ¿Qué o qué? ¿Y qué tú haces? Grabando aquí. ¿Cómo que tú me estás grabando, manín? ¿Sabes lo que tú dices? ¡Ah! Dale para acá, ven, que tú vas a grabar con el 9. Si era eso. Una melodía biónica. Oh. 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 ¿Qué es lo que es, palomo? Yo entro improvisando. Este palomo a mí me está grabando. Pero tú sabes que es todo mío. Yo no le paro porque en esto tú eres hijo mío. Ya tú sabes que es qué es lo que es conmigo. De Villamella. Sí. Yo mango la mella. Conmigo. No comedia. Eh. Sí. ¿Qué es lo que es? El 9 en esto le mete como es. Las menores. Eh. Están pa' mí. ¿Qué es lo que es el B? Sí. Está duro. Soy el 9. De la чтоб tú sabes. Como es de Villula. Te doy por el cu 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 cu. Cuando yo. Cuando yo era chiquitico. Ya tú sabes. Hinto. De un brico yo teniendo. Como el Tamarindo. Se da sueño. Ya tú sabes. El 9 no le manda porque... Manny, ¿sabes que te impagraisado, Manny? Que Bruno le paga, que uno no le paga na. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo guau? Casi mente, me voy a bañar. Y las menores a mí me van a esperar. Allá, tú era. Tú sabes, tú eres una ramera. No me vengas con que tú eres seria. ¿Vas a venir con esa? Ni seria. Eria, sí, ¿qué es lo que? Nueva era. La gorra, que uno usa. Y los pajones, que esos son a quién usan. En Villa Mella, andamos con Chacleta Y andamos con la media Por si acaso nos metemos en un lodo Ya tú sabes, oro Sí, a ti yo te adoro No uso plata Oro, oh, ¿qué es lo que? Paloma en lata El 9 se desacata No contigo porque tú eres vira lata Ata, gata Sí, ¿qué es lo que? Pa, 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 pa Manny, ¿está improvisado? Vamos, oye, un asito en la cámara Grabándome de sorpresa Por uno significativo Con cereza Si tú te pasas, te guardas con Teresa Una cerveza para la cabeza Y ya tú sabes No cogemos esa Salimos Allá afuera Tanto el mundo Aplaudiendo ¿Qué es lo que? ¿Qué es que tú estás riendo? Y yo mentira Yo no le pongo a nada El 9 Siempre la humildad De esta Ya me voy a buscar Cuando me pegue Todos me van a ir atrás Dí que en mi La manito Tú respetar Mentira ¿Qué? ¿Qué le voy a? En inglés Le voy a meter Eh, fuck you Eh, eh, fuck you Eh, ya tú sabes cómo es La menora Con tu que fuera Sí, andamos nueva era En Nueva York All Si tú te pasas, te guardas tu calor All All El 9 Siempre Repetado Donde quiera que vaya Mamao Allá Con el baby Baby Sí Amo baby Y este palomo Sí Yo me lo como Y si no Como Ja ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es contigo? El poder y menos te sirve de abrigo Y si no Seguindo Seguimos Manito Estoy cruzado Aca ven 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 Hey Oye Mozart Mozart el pianista No me la pon la tobillo Oye Mozart el pianista No me la pon la tobillo Manito Dice Espérate Esa nota no vive Esa nota no vive Espérate